Hola a todos, soy la doctora María José Ubillos. En el vídeo de hoy quiero explicaros de qué forma podéis tener una piel bonita sin gastaros mucho dinero. Así que, dentro vídeo. Pues os parecerá mentira, pero hay una serie de cosas súper súper básicas que no tenéis que gastaros absolutamente nada de dinero y que va a conseguir que vuestra piel esté preciosa. Quizás estáis ahora mismo esperando que os haga una lista de productos o de tratamientos para conseguir esa piel sana y bella. Pero lo primero por lo que voy a empezar son aquellos hábitos de vida saludables que van a hacer que vuestra piel luzca sana y saludable. Pues esto son cosas tan básicas y tan sencillas como no fumar, no beber alcohol, seguir una dieta mediterránea rica en fruta y verdura, productos antioxidantes, rica en omega 3. Igualmente, hacer ejercicio, dormir, no tener estrés. Esta parte ya muchas veces es muy difícil porque en el mundo en el que vivimos pues quién no tiene estrés. La verdad es que quien no lo tenga yo le admiro porque nos metemos en una vorágine de vida tan 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 rápida que es difícil que no tengas cero estrés. Pero bueno, con estas recomendaciones y estos hábitos de vida es la primera parte que debéis de tener en cuenta para conseguir que tengáis una piel de buena calidad. Una vez dicho esta primera parte, lo que no debe de faltar nunca, y cuando digo nunca, es ningún día del año, es la fotoprotección. Es decir, la protección solar. Con un factor de protección, si queréis en invierno, de un 30, pero en verano ya tendría que ser de un 50. Debes de saber, como ya os he dicho en muchas ocasiones, que esa protección no sirve de nada que te lo apliques por la mañana y te pases ya todo el día con esa protección, no te la reapliques. Porque como bien sabéis, esa duración, la durabilidad de la fotoprotección es en torno a las 3 horas aproximadamente. Igualmente que si estás en casa, pasa la luz, la radiación solar a través de las ventanas, con lo cual aunque estés en casa también debes de protegerte del sol. El sol, como os he dicho muchas veces, digamos que además de arrugarte la piel, además de producirte manchas, es digamos que te puede producir lesiones cutáneas malignas. Así que por todos estos motivos, una cosa es para tener una piel bella, porque tengas un tono uniforme, una piel luminosa, una piel sin arrugas, pero ya por la parte de salud, evidentemente, os tenéis que proteger todos los días del año. Sí que os insisto eso, que tanto el sol como el tabaco son los factores ambientales que más envejecen nuestra piel, sin lugar a dudas. Eso tenéis que ver las caras y las pieles de las mujeres o los hombres fumadores son pieles cetrinas, sin ningún tipo de tono, muy apergaminadas, deshidratadas. O sea que por un lado, si os parece que queréis ahorrar y que queréis tener una piel bonita sin gastar mucho dinero, pues si os quitáis el tabaco, no solamente no os va a costar dinero, sino que con ese dinero, pues quizás os podéis permitir llevar a cabo algún tratamiento médico estético o si no un tratamiento médico estético, pues algún tipo de crema que realmente funcione para tu piel. Una vez terminado con esto, digamos que pasaríamos a la rutina cosmética. Ya os he hablado muchísimas, muchísimas veces de esto, pero no paro de incidir. Es importante en nuestra rutina cosmética que los principios activos que empleemos sean principios activos que tengan contrastada su eficacia y que al mismo tiempo sean seguros. Entonces, para poder conseguir esta piel luminosa, esta piel sin manchas, ¿de qué forma podemos ayudar a contribuir que eso sea así con nuestra rutina cosmética? Como siempre os digo, estos son generalidades. Después, cada tipo de piel es un mundo y eso requiere una valoración médica. Así que, digamos que lo tenéis que coger con pinzas, porque quizás algunos productos que os digo por tu tipo de piel no os van bien. Entonces, por la mañana, digamos, sería lavarnos el rostro con un jabón sin ded, es decir, un jabón sin detergente, una espuma limpiadora, que sea adecuado para tu tipo de piel, bien sea piel sensible, bien sea piel grasa, lo que sea. Posteriormente, nos secamos la piel así a toquecitos, no arrastrándonos, no frotándonos, quiero decir, y nos aplicamos la vitamina C. Los hay en serum, los hay en crema, lo importante es que sea, a ser posible, sea vitamina C pura, que eso sería ácido ascórbico, y que su concentración sea en torno a un 10% aproximadamente. Una vez aplicado la vitamina C, nos aplicaríamos la hidratante que sea adecuada para nuestro tipo de piel. Insisto, no tiene nada que ver con una piel seca, una piel grasa, una piel sensible, en fin, por eso. Y no voy a repetirlo más, vuestro médico os debe de valorar y recomendar los productos más adecuados en vuestro caso. Y luego, posteriormente, habría que aplicarse el fotoprotector, sí o sí, ¿de acuerdo? Siempre es el último paso, porque a veces eso me preguntáis, ¿en qué momento me lo debo de aplicar? Nos lo aplicamos lo último antes de aplicarnos el maquillaje. Y luego decís, ¿cómo me reaplico el fotoprotector si me he maquillado, no? Si voy a ir a trabajar y me he maquillado, ¿de qué forma me puedo reaplicar cuando voy a salir del trabajo, por ejemplo? Pues que no me tenga que aplicar encima del maquillaje, aplicarme el fotocorrector. Pues los tenéis con una brocha como en polvo, que además te sirve, es genial porque te sirve para matizar el maquillaje. Y luego tenemos, por ejemplo, las brumas, los spray, los fotoprotectores en spray, ¿vale? Cerrando los ojos y te lo aplicas. Y de esa manera, pues ya tenemos la cobertura necesaria cuando vamos a salir de nuevo del trabajo. Y entonces ahora llega por la noche y es el momento en utilizar los agentes transformadores. Es decir, por la noche, es por eso súper importante que la piel esté súper limpia. Mi recomendación es, si podéis hacer una doble limpieza y que decís, y que es una doble limpieza, pues primero aplicar, por ejemplo, un aceite, un bálsamo o un agua micelar, que son capaces de retirar tanto lo que es el maquillaje como lo que es los fotoprotectores. Y para los restos que puedan quedar de maquillaje fotoprotector o porque la cara también, pues con la polución, la radiación, la grasa y demás, pues seguimos teniendo una serie de residuos para dejarla ya súper súper limpia. Tendríamos que aplicar, pues, una espuma limpiadora, un gel sin detergente, lo que se llaman los SINDED. Y después de eso, pues a mí personalmente sí me gusta aplicar contorno, aplicar el contorno de ojos, digamos, porque es una piel muy finita y necesita una hidratación especial. Aunque sí que es verdad que tengo compañeros que no son partidarios para nada y dicen que no es absolutamente para nada necesario. Esto ahí allaga cada cual. Y posteriormente, pues sí o sí, sería el retinol, del cual os he hablado millones de veces. El retinol es un derivado de la vitamina A, que está demostradísima su eficacia, su seguridad. Es el gold estándar de los principios activos cosméticos anti-envejecimiento. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para suavizar la manchita, para mejorar la gruta fina, estimula la producción de colágeno, nos mejora la textura, nos mejora la apariencia del poro, digamos que nos mejora globalmente la calidad de la piel. Ahora bien, hay que empezar a utilizar concentraciones bajitas, empezando, no usándolo todas las noches, sino dependiendo del tipo de retinol, pues eso, vuestro médico ya os explicaría un poco cómo lo debéis de hacer. Pero sí debéis de contar que es muy probable que quizás al principio, pues podáis notar que el retinol os irrita la piel, que la tenéis eso, rojita, que os escuece, que os pica, que tengáis mucha sensación de sequedad o como de tirantez y a veces incluso puede aparecer algún granito. Es por ello que es importante en la noche en la que no nos aplicamos el retinol, que nos apliquemos una crema calmante, una crema reparadora, para conseguir sobrellevar estos efectos secundarios que son normales y que hay que aguantarlos para hacernos tolerantes al retinol. El tiempo que vamos a tardar en hacernos tolerantes al retinol dependerá de la intensidad con la que empecemos a utilizarlo, la intensidad, la frecuencia, pero bueno, si vas despacito, pues en torno a unas 8-12 semanas aproximadamente, ¿vale? Una vez que hemos tenido esta rutina cosmética a la que se me ha olvidado asociar los exfoliantes, bien sean físicos o químicos, si son físicos, hay muchos que te machacan la piel, con lo cual tienen que ser unos que sean muy 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 suavecitos y habitualmente no son necesarios utilizarlo todas las noches, igual es un par de veces a la semana sería y luego ya teníamos los exfoliantes químicos de los cuales también os he hablado con anterioridad. Una vez que hayamos hecho toda esta rutina de hábitos de vida saludables y de cosmética en domicilio, pues sin gastarnos mucho dinero en la consulta, pues para tener una piel bonita, pues podríamos, las cosas que podríamos hacer y que, digamos, no son excesivamente caras, digamos, pues sería por ejemplo la mesoterapia con vitaminas y hialurónico, es un cóctel, pues lo que os digo, de un montón de vitaminas y de hialurónico que no da volumen, sino que lo único que hace es aportar hidratación a la piel, que va a conseguir que tengamos una piel mucho más jugosita, mucho más hidratada y mucho más luminosa. El inconveniente que tiene es que hace falta varias sesiones y que tenemos que contar con que los hematomas nos van a salir seguro. Y un hematoma cuando está en fase así muradita, a mí personalmente me cuesta camuflarlo, pero bueno, igual os apañáis fenomenal y no tenéis ningún problema en camuflarlo, pero sí que debéis de saberlo de cara a vuestra vida social o vida laboral. Así que ahora, bueno, pues como todavía vamos con mascarilla, pues se nos camufla toda esta parte y es más fácil de disimular. Otra cosa en la consulta que lo podríamos hacer y que no es excesivamente costoso, sería algún tipo de peeling, ¿vale? Los peelings vamos a conseguir, hay peelings que no nos pelamos y eso no quiere decir que no nos haga absolutamente nada de efecto, pero nos mejora muchísimo la caída de la piel, nos aporta mucha luminosidad y luego hay otros que son un poquito más profundos en los que vamos a conseguir pelarnos, algunos incluso como si fuéramos un lagarto, un pelado grueso, dependiendo de la profundidad del peeling, con lo cual vamos a hacer una renovación absoluta de la piel. En función del tipo de peeling, pues algunos nos llegan a mejorar las manchas, otros nos llegan a mejorar las cicatrices de acné, esos son los que son un poco más profundos y otros simplemente es mejorar textura, aportar luminosidad y en definitiva tener una piel con una apariencia mucho, mucho más saludable. Eso sí que es importante que los peeling, salvo los que son muy, muy superficiales y no producen pelado, eso sí los podemos utilizar en verano, pero algunos muy, muy concretos para eventos determinados, el resto sí que es un tratamiento que se debe hacer cuando no haya una exposición solar, es decir, normalmente lo hacemos en invierno y en otoño, ¿de acuerdo? Para tener ya la piel súper preparada y bonita para el verano, pero aunque lo hagáis en otoño y en invierno, sí es muy importante que os protejáis intensamente del sol, ¿de acuerdo? Porque lo que hacemos para mejorar la piel, pues al ser una piel como la del culito de un bebé, una piel nueva, es una piel que es mucho más susceptible de quemarse si no la proteges adecuadamente del sol y esa quemadura puede hacer que se nos pigmente esa zona en la piel, así que mucho, mucho cuidado. Y yo creo que así de consulta, pues algún otro tratamiento que podríamos hacer es el Dermapen o el Microneedling, que es un dispositivo que ya os hablé en otras ocasiones, yo os hice un vídeo que tiene como unas 12 microagujas, es el Dermaroller, no sé si lo habéis oído, el Dermaroller modernizado, pues eso, es un bolígrafo que tiene unas 12 microagujas que va haciendo ahí como si fuera una máquina de coser, miles y miles de microperforaciones, esas microperforaciones por sí mismas inducen la producción de colágeno, con lo cual la piel la vamos a tener de mucha mejor calidad, pero al mismo tiempo a través de esas microperforaciones, en función de lo que queramos conseguir en la piel, pues vamos a ir introduciendo diferentes principios activos, con lo cual conseguimos, pues lo que os digo, una piel mucho más luminosa, más tersa, el inconveniente que tiene es que durante 24-48 horas puedes tener la cara rojita, a veces incluso como un semáforo, y puedes tener sensación de escozol y de quemazón, pero eso es totalmente transitario, transitario. La ventaja que tiene es que no te produce hematomas, que en cuanto a la misoterapia, a diferencia de ella, pues sí que los vas a tener. Pues dicho todo esto, yo creo que os he dejado claro de qué forma podéis conseguir tener una piel bonita y saludable sin gastar mucho, mucho dinero. Así que, pues nada, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante, y nos vamos viendo en los siguientes vídeos. Adiós. 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 Adiós.